hola muy buenas chicos hoy os traigo un nuevo episodio de esta serie concretamente estamos jugando en demolición en el mapa raid os voy a explicar cómo tenéis que defender las bombas estoy concretamente en la bandera, digo la bomba de A llevo la mp7 con silenciador estos consejos sirven para cualquier bomba a defender y en cualquier mapa os recomiendo siempre que estéis más o menos algo cubierto por una esquina o un lugar y si matáis a dos cambiarse vale si matáis dos os cambiáis así pues evitáis que el enemigo siempre sepa dónde está por ejemplo donde he puesto antes es un buen sitio aquí arriba es otro buen sitio donde me iba a colgar yo pero al final no me voy a colocar me aturde me tumbo aquí donde estaba antes si estáis aturdidos aconsejo siempre tirarse al suelo la beti pues es un buen arma si no mata o no pasa nada pero ya sabe que si asaltáis un enemigo cercano la otra la otra zona por ejemplo de esta de esta bomba sería aquí quedarse aquí dentro en esta pequeña rotondita estoy jugando de manera muy táctica algo campera vale porque trato de explicar cómo hay que defender la la bandera para que no planten vale aquí no voy a ir a saco como en los demás vídeos me queda aquí más cauteloso explicando pues eso cada dos baja cambiarse vale arma pues que lleve ese iniciador y si es posible un subfusil y yo llevado esta arma porque la estoy subiendo pero la mp7 también es bastante buena también la scorpion aquí escuchaba este que estaba activando lo mato entonces estamos jugando con el mismo del clan clandran rojo no estamos dividiendo yo me quedo en estaba bomba solo se lo dije por micro digo yo defiendo solo no hace falta aquí nadie más en los otros hay varios tres que están en la otra bomba y dos jugadores haciendo respawn enemigos yo me quedo aquí sí sí estoy un poquillo campeando voy adelante un poquito para decir esta zona también es bastante buena vale y ahora bueno avanzamos y aquí se puede hacer bastante respawn mira sale corriendo uno sale corriendo otro vale pero no en este vídeo no trato de hacer respawn y matar salí matar vale eso lo haré en otro vídeo también habéis visto en dos segundos aparecido y me lo cargado y ni se han dado cuenta entonces pues ahora mismo toca la segunda ronda voy a tener un paquetito aconsejo pues pa o paquete vale como rachas muy cortas después torreta o ataca aéreo y por último helicóptero si vais a defender vale si vais a hacer respawn por rachas muy altas vale como perro por ejemplo uvetol y helicóptero por ejemplo son las que más recomiendo como llevo sombrero negro e ingeniero pues puedo piratear y ver los bichos estos para que no me mate llevo torretita la coloca aquí vale mirando a su bandera vamos a plantar en B y luego vamos a plantar en A vale casi casi a la misma vez porque desconcierta a rival vale se hace la partida más corta es una pena pero ganáis lo que se trata es de ganar vale vamos a plantar aquí por plantar me da 200 y por explotar 300 que son bastantes puntos vale no me pongáis mucho de campero porque estoy jugando explicando cómo hay que defender vale las bombas se plantan aquí voy a pegar un pelín salto del vídeo pero estoy en el mismo momento me queda aquí a defender que esto es un buen sitio para defender vale también para tanto si está plantada como si tenéis que defender la bomba para que no planten esta es una buena zona lo que pasa está muy descubierto por la ventana izquierda vale nos recomiendo siempre la zona de los cuadrados la partida ya está casi concluida ya la otra bomba se plantó no hace muchos segundos ahí está ya va a explotar me matan solamente dos veces mato 18 explotado vía la otra corriendo corre 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 queda poquito tenemos un beso ya está la partida controlada ganamos seguro empieza a tirar aquí pepo y nada si os gustó el vídeo like y suscribiros nos vemos dentro de un par de días dos tres días había subido otro vídeo de esta serie de cómo mejorar que sé que a muchos de ustedes os está sirviendo la ayuda y nada pues ya dejo aquí los últimos segundos tiro el paquetito a ver si tocarlo y no nos da tiempo ni a ver lo que es pues nada nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima voy a ver si en el próximo vídeo yo aquí Gracias por ver el video.